¿Quién ha dicho que los básicos son aburridos? Quédate a ver este vídeo que hoy te desmiento este mito. Hola, hola mi familia de estilosas. ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Hoy vamos a combinar una prenda muy básica de fondo de armario que seguramente más de una de vosotras la tenéis y estamos hablando de la falda vaquera. En la ocasión del día de hoy vamos a tratar una maxi falda vaquera que por cierto os la enseñé hace muy poquito en un haul de una nueva tienda. Pues hoy os traigo bastantes inspiraciones con ella para que veáis que una falda vaquera básica no tiene por qué conformar looks básicos. Vamos a darle un giro, vamos a dar nuestro toque de estilo propio y os voy a traer unas propuestas que son un tanto interesantes. Te convence la idea mi querida estilosa, ponte cómoda porque comenzamos ya. ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha parecido mi estilosa ese lookbook que te he dejado con unas cuantas propuestas para que sepas combinar tu falda vaquera? Y bueno, ahora sí que vamos a comenzar con los looks como tal. En primer lugar os voy a decir que estamos hablando de outfit de transición, con lo cual podemos jugar con tejidos, con largos, podemos mezclar tirantes con botas, jerseys, con sandalias. Esa es la gracia que tienen las temporadas de transición. Os estoy hablando de otoño y de primavera. Los looks son adaptables para ambas temporadas. En este caso me voy a centrar en el otoño porque es la que viene próximamente. Bueno, vamos a comenzar con el primer look. Hoy como podéis ver no tengo el móvil, no estoy mirando, así que espero recordar todos los looks que os traigo en el día de hoy. Bueno, esta primera opción es con un top. Un top con peplum y de tirantes. Es con un tejido de crochet. Con lo cual no es del todo fresquito, sino que nos valdría añadiendo un cardigan o algo por encima. El día que me lo puse no hacía excesivamente frío ni mucho calor, con lo cual iba divinamente. Le añadimos un top, como ya os digo, un color blanco. El blanco ya sabéis que va a venir muy en tendencia también porque lo hemos hablado. En este look hay varias tendencias. Me gustaría que si vosotras las reconocéis, me las dejarais saber en los comentarios. Las voy a ir contando ahora mismo, pero si te las sabes, vete escribiendo. Y bueno, pues un top con peplum. El peplum nos va a favorecer, sobre todo a las chicas que tenéis un cuerpo triángulo. Estamos hablando de un cuerpo más bien recto, en el cual nos hace falta visualmente algunas curvas. Con el peplum vamos a acentuar cintura, con lo cual va a parecer un cuerpo más reloj de arena. También para todas aquellas que tengáis triángulo invertido. Estamos hablando de que la zona de los hombros es superior, es más ancha que la zona inferior. Con lo cual de esta manera vamos a estar también dando volumen abajo, con lo cual visualmente va a parecer que tenemos más proporcionado el cuerpo. Bueno, las que tenéis cuerpo, reloj de arena, todo va a asentar divinamente. Y podemos jugar bastante con el peplum. También, si no tenéis una blusa, por ejemplo, que lleve esto incorporado, no tenemos por qué comprar nada. Sabéis que la situación hoy en día no está para gastar, pero podemos recrearlo nosotras mismas en casa. Con una blusa que tenga un poco más de volumen en la zona inferior, podemos añadir un cinturón, un pañuelo. Que no tenemos ni cinturones ni pañuelos, pues podemos añadirle un elástico, podemos poner un imperdible por dentro. La cosa es ceñir cintura, chicas. Y de esta manera estamos recreando una silueta de reloj de arena. Y aquí hay una tendencia, que no sé, seguramente que las estilosas más avanzadas la habíais notado, que yo os comentaba que se iba a llevar mucho la tendencia del New Look de Dior, y en esto consiste en acentuar cintura y con lo cual formar una figura de la moda, parte 1. New Look de Dior. Nace en 1947. Presenta una silueta muy romántica, alejada de toda esa estética de uniformes militares. Dior propone una cintura de avispa, chaquetas entalladas, pechos redondeados, amplias faldas y de aquí surge el ideal chic femenino de arena. La falda es recta en este caso. Bueno, la mía abre un pelín de bajo como en forma de sirena, pero no es apreciable tampoco. O sea, no es algo que se note demasiado. Con lo cual, tiene como una falda más recta. También podríamos haber elegido una más pegadita. No sé, esto ya, la falda que tengáis, tampoco hace falta comprar nada. Seguramente que tenéis alguna falda vaquera en vuestro armario y si no, cuando vengan las rebajas y si no, en las tiendas de segunda mano podemos conseguir alguna seguramente asequible. Bueno, pues vamos a continuar. Los zapatos. He querido que continuaran en la misma gama que la falda. Como podéis ver, son amarronados. Elegí unas cuñas de esparto. Lo que os decía, en época de transición podemos mezclar tejidos. Aquí estamos mezclando denim, estamos mezclando el hilo del top y estamos mezclando el esparto de las cuñas. Como veis, está todo en armonía. No desentona porque estamos en una transición, con lo cual podemos utilizar prendas de ambas temporadas. Ahí es donde a mí me encanta el otoño, donde radica su encanto desde mi punto de vista porque podemos mezclar como todo el armario, ¿no? Bueno, pues unas cuñas que están muy en tendencia, que llevan unas tiras, con lo cual la puedo subir y hace un efecto de visualmente alargarme la figura. Sabéis que soy bajita y ese es mi objetivo a la hora de vestir. Vosotras tenéis que tener en cuenta cuál es el vuestro. Ahora, como podéis observar, vamos a hablar de un pañuelo. Sí, chicas, aquí viene el toque especial de este look. Lo diferente, por así decirlo, porque si nos fijamos en el resto de prendas, son muy básicas. Estamos hablando de un top de tirantes blanco, súper básico, que también viene muy en tendencia, y una falda vaquera. Dos fondos de armario que hemos actualizado en un momento al añadir este pañuelo. Es un pañuelo con un tejido de polipiel, en color blanco también, porque quería que el look fuera bastante minimalista. Otra gran tendencia que os había mencionado, el minimalismo para esta próxima temporada. Y bueno, la polipiel, con ese mini pañuelo, por cierto, lo compré en Esfera, pero en la temporada anterior, por si alguna se está preguntando, pero esto lo podemos conseguir en cualquier sitio, porque a día de hoy sabéis que los pañuelos son un gran aliado, un gran accesorio a la hora de mejorar nuestros looks, marcar la diferencia, con lo cual podemos añadir cualquier pañuelo que tengamos por casa a un top de tirantes. Esto, la cosa es quedarse con el concepto, con la idea general, por así decirlo, para luego adaptarlo a nuestros looks. Y como podéis ver, estamos haciendo un look de muy buena transición, porque estamos mezclando, como os decía al inicio, estamos mezclando tejidos, estamos mezclando formas, porque estamos mezclando tirantes, con pañuelos, con faldas, o sea, son como varias prendas que a priori no encajarían juntas, pero en el conjunto nos están marcando la diferencia de nuestro estilo. Aquí podéis observar que una falda vaquera no tiene por qué ser para nada aburrida ni clásica, sino que podemos darle un giro al look y llevarla a nuestro terreno. Que ahí consiste, chicas, la gracia, por ejemplo, de encontrar nuestro estilo propio. Cuando encontramos un accesorio, una prenda, algo que nos identifica, que vamos a añadir luego a nuestros looks y que si alguien lo ve, dice, eso es típico de, no sé, vamos a poner un nombre, Fátima, por ejemplo. Es algo típico, porque ella siempre se lo pone. Y de esta manera estamos creando nuestro sello personal. Vamos a continuar con nuestro segundo look, mis estilosas, y no podía faltar el color. Ya sabéis que por aquí el color es imprescindible y además la próxima temporada hemos hablado que se vienen pisando muy fuerte los tonos Fluor. He aquí que he añadido este chaleco en un verde tan vibrante que sabéis que la temporada de verano me ha llamado muchísimo la atención. Os he enseñado unas cuantas prendas con este tono. Y bueno, mis estilosas, vamos a darle un giro también a este look, vamos a actualizarlo, vamos a añadir nuestro toque personal. ¿Y cómo vamos a hacer esto? No vamos a llevar el chaleco de una manera convencional, sino que vamos a cerrar los botones, dejélos de abajo abiertos para que no fuera una cosa como muy rígida y le añadí un cinturón. Aquí sí que hay varias tendencias en este look que, bueno, los la voy a pasar a decir ahora mismo. En primer lugar, tenemos nuestra falda vaquera que ya la hemos mencionado que va a estar muy en tendencia. En segundo lugar, tenemos el color tan llamativo de ese chaleco, ese verde vibrante. En tercer lugar, tenemos el chaleco que hemos hablado que iba a ser otra gran tendencia. Bueno, que es una tendencia que no se va, que persiste. Y también, chicas, en este look estamos inspirando hacia una tendencia más hípica, ecuestre, con ese cinturón. ¿Qué os parece? Podríamos haber añadido también un sombrero y ya estábamos con la estética hípica totalmente. Aquí, como podéis ver, hemos añadido un montón de tendencias, pero el look, sin embargo, está formado por básicos. Lo único que el chaleco le aporta un toque de color, ahí está la actualización, luego le hemos añadido un cinturón, de hecho, este look, chicas, me lo puse un día que fui a grabaros las tiendas y la gente me miraba mucho por allí. Bueno, estoy acostumbrada que cuando, como ya sabéis que yo tengo un estilo bastante particular, pues la gente muchas veces se queda mirando, pero me pareció una idea fenomenal. Podemos aplicarla no a un chaleco, porque igual alguna está diciendo, Noelia, a mí los chalecos no me gustan, no tengo ninguno, pues amiga mía se lo puedes añadir a una blazer. Hoy también llevo una blazer, le podríamos poner el cinturón, la falda, y tan contentas que nos vamos, se lo podemos añadir a una camisa también, podemos añadir a una blusa, a un jersey, a todo lo que se os ocurra de parte de arriba. Ya os digo, nos quedamos en el día de hoy con el concepto general. ¿Qué os parece esta nueva cosita que vamos a aplicar próximamente en muchos looks? Y bueno, el cinturón me encanta, ese lo pillé en el Centro de Oportunidades del Corte Inglés por tres euritos. Hace bastante tiempo os lo enseñé por aquí en su momento y la verdad que me parece estupendo, sobre todo para recrear esa tendencia ecuestre, me parece ideal, me encanta, es precioso y bueno, acaba como con una lazada larga, con flecos, que era otra gran tendencia, los flecos, aquí sí seguimos introduciendo tendencias, y unas sandalias, porque como ya os he dicho, podemos jugar bastante con las prendas, sean de una temporada o de otra. ¿Qué os parece el look? A mí este ha sido mi preferido. Ya podéis dejarme saber en los comentarios cuál ha sido el vuestro, pero este look desde mi punto de vista es muy ganador. Y bueno, aquí veis que la falda vaquera sigue siendo una falda vaquera, no ha perdido el protagonismo, porque como podéis observar es una falda, una maxi falda, que el look gira en torno a ella, pero el resto de piezas tampoco se quedan atrás. Continuamos con nuestro tercer look. Vamos a continuar con un total denim, como el anterior del chaleco, pero con una versión camisa. Yo creo que prácticamente todas tenemos una camisa vaquera en nuestro armario. Hoy le hemos aportado el toque actual con esas mangas, unas mangas muy protagonistas que llevamos en tendencia de hace varias temporadas atrás. De hecho, esta no es actual, yo la compré en Primar la temporada anterior, pero está muy en tendencia. Ya sabéis que una camisa vaquera también es un básico. ¿Qué vamos a hacer con esos básicos de armario? Actualizarlos para que se vean un poco más trendy si queréis ir actuales, claro. Y bueno, pues la he anudado. Me habéis preguntado cómo hago el nudo en algún vídeo para que me quede bien. Próximamente os traigo un reel haciendo nudos, pero en la ocasión no llevo un nudo como tal, sino que yo le pongo una coleta en los extremos y la meto por dentro para que no me sobre en exceso lo que es la camisa metida por dentro de la falda y no se abulte la zona de la tripa, caderas, etc. Con lo cual yo le hago un nudito y la meto dentro y así ocupa mucho menos sitio. Y bueno, he puesto esta camisa, tiene unos botoncitos así como de perlitas, bastante delicados, muy femeninos, aportamos unas mangas voluminosas y le hemos puesto nuestra falda vaquera. ¿Cómo hemos dado un giro para que esto no sea un look? Pues muy simple, que por aquí las cosas simples no nos gustan para nada, pues le hemos añadido una riñonera. Como ya os he dicho, las riñoneras desde mi punto de vista son un sello personal para mi estilo. Suelo añadirlas, añadí una bastante grandecita porque aunque parezca pequeña allí me entra el móvil, la cartera, las llaves e inclusive alguna barra de labios. Bueno, pues una riñonera muy cómoda. Me encanta este tipo de bolsos porque si tenéis niños pequeños sobre todo lo vais a agradecer porque allí metéis lo imprescindible y luego si tenéis que llevar una mochila o algo aparte para el resto de cosas pero es un bolso muy cómodo porque lo tenemos aquí delante, lo tenemos controlado por si hay alguna mano larga por ahí que quiere hacerse con nuestras cosas. Aquí está muy bien controlado y tiene un color pastel. El color marrón chocolate tiene muchas ventajas y es que es un color al igual que el negro muy combinable. Queda muy bien con tonos oscuros como con tonos más claritos y con el rosa pastel queda hay amigas con el rosa que bonito queda. Podemos mezclarlo también con una blusita rosa con un jersey en rosa. Son tonalidades opuestas que cazan muy bien y ya hablando de tonalidades nos vamos a ir a los zapatos. Le he añadido unos mules que me los habéis visto un montón de veces que son de mango aule que los tengo ya hace varias temporadas en color mostaza. Como el look está conformado por dos colores que dan juego porque son como neutros estamos hablando de marrón chocolate podría equipararse al color negro y una camisa denim que es muy combinable es un básico un fondo de armario chicas pues podemos jugar mucho con las tonalidades. Entonces hemos mezclado también el color mostaza en los zapatos unos mules que son ideales para la época de transición porque es un zapato que no es ni muy cerrado ni muy abierto está ahí a medias porque tiene la parte delantera cerrada y la de atrás abierta. Y bueno ¿qué os parece este look? Y bueno las gafas creo recordar perdóname que hoy no está el móvil pero creo que eran las gafas en color lila bastante grandes estilo hippie como veis aquí estamos mezclando varios estilos ¿y qué os parece el resultado? A mí también me encanta me fascina creo que estos looks los vais a ver en más ocasiones porque los voy a repetir. Con el vídeo de hoy nos vamos al cuarto look y qué cuarto look mis estilosas vamos a sacar a relucir ese vestido camisero que hemos utilizado todo el verano ahora lo vamos a utilizar en la transición pero no lo vamos a llevar como un vestido sino que lo vamos a abrir a modo de chaqueta y qué vestido mirar el que llevo hoy es un vestido con transparencias otra gran tendencia chicas aquí podéis observar cómo podemos adaptar las tendencias a nuestro estilo yo he llevado las transparencias a mi terreno yo no me iba a poner un top transparente como tal porque no va conmigo no encaja con mi estilo quizá el de vosotras sí lo es pero yo las transparencias me gustan me parecen femeninas sensuales por qué no adoptarlo en un vestido de esta forma como podéis observar tiene todo encaje de flores bordadas es precioso chicas este es de Zara que os lo enseñaba creo que en las rebajas de invierno si mal no recuerdo si sois ya viejas conocidas lo recordaréis y bueno quien dice vestido camisero puede decir kimono gabardina camisa sobre camisa cardigan lo que se os ocurra que se puede abrir allí lo podemos utilizar debajo le hemos puesto un crop top también va a venir muy en tendencia los crop top seguramente más de una de vosotras estaré diciendo que horror yo no me pongo un crop top porque no va con mi estilo esto es adaptable también chicas podemos utilizar una camiseta de maga corta una blusita una camisa lo que tengáis lo que tengáis por casa ya os digo que esto estamos intentando recrear esos looks en tendencia con cosas que ya tenemos en nuestro armario vamos a darle un toque actual como podéis observar queda estupendamente a mí desde mi punto de vista me encanta me parece un look muy femenino y muy sensual a la par que elegante y está conformado también por prendas básicas chicas porque son prendas que quizá la gran mayoría de vosotras tenéis en nuestro armario y de esta manera también le estamos dando juego a esos vestidos que quizá se quedan olvidados porque son más veraniegos pues llevarlos a modo de kimono o a modo de chaqueta pues también sería una buena idea también podríamos utilizar una gabardina que es una prenda también un fondo de armario que todas tenemos o la gran mayoría tenemos y que en la época de entretiempo es la gran protagonista nuestra gran aliada para la lluvia para todo para el viento pues también podríamos añadir a este look una gabardina yo tengo un azul que tampoco le quedaría nada mal la verdad pero con las transparencias quería jugar con esa tendencia y bueno luego he añadido las sandalias verdes que sabéis que yo no me las quito que son comodísimas que os hice hace muy poco un vídeo de looks y la habéis visto en unos cuantos de ellos porque los utilizo en mi día a día y bueno aquí como podéis observar estamos con otro look porque a originales no nos gana nadie en mis estilosas por aquí tenemos unos looks ganadores con una falda clásica que seguramente hasta nuestra tatarabuela la tenían en el armario que os parece chicas y bueno que deciros hasta aquí llegamos en el vídeo de hoy espero que te haya gustado de ser así no olvides regalarme un super like puedes compartir este vídeo comentarlo suscribirte según no formas parte de nuestro canal dejadme saber si os gusta este tipo de vídeos donde combinamos una prenda de diferentes maneras con toques personales para recrearlo próximamente con otro tipo de prendas tengo pensado hacerlo con el kimono porque ya os mencionaba que a mí me encantan los kimonos y creo que también para sacarles partido en el entretiempo sería una buena idea no sé dejadme saber qué os parece ahora sí que me despido te veo en el próximo vídeo te mando un besito muy grande no sé no sé Gracias.